Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo dentro de este diciembre longo Hoy vamos a, bueno, a dar unos apuntillos sobre distintas historias Eso, para hacernos recapacitar, como siempre, un poquito con estas historiejas Hoy, 6 de diciembre, bueno, como todos los días Pues hay unas efemérides, hay, eso Hace años que se cumple de esto o aquello Hay distintas celebraciones en uno u otro lugar del mundo, por una u otra cosa Una de las celebraciones, digamos, más famosas y quizá relevantes que hay hoy en día El 6 de diciembre es, bueno, un abrazo, bueno, en general a todas las Américas Por decirlo de alguna manera Pero, bueno, en especial un poquito a los argentinos que hoy celebran ese día del gaucho El gaucho es algo más que eso, un nombre, bueno, una cultura y demás El gaucho es un homenaje quizá a un sistema de vida y eso, a una rebeldía Quizá representa aquella, digamos, lucha en la que se apoyó gran parte de eso De el soltarse de la tiranía, de la dictadura, de la opresión de los amos colonizadores Y empezar, digamos, a eso, a labrar la independencia de todos estos lugares, todos estos países Tras, ya digo, la opresión de la colonización de los europeos El gaucho era un poco, pues eso, como aquí en las llanuras mancheras Pues se extendía sobre todo en las llanuras Al igual que la mancha es la llanura, la gran llanura en el centro de España Pues quizá el gaucho se movía por la gran mancha de Sudamérica Sobre todo, aunque ya digo, luego representado en películas con personajes, bueno Similares como los cowboys, como los vaqueros Ya en eso, en películas hechas en Estados Unidos Y por supuesto, pues eso, representando su cultura propia Pero ya digo, que hoy en día, al margen de que se representa, o se, bueno, celebra en Argentina Y quizá en otros muchos lugares, ese día del gaucho Pues hay distintas efemérides Podemos ir a efemérides tan curiosas como, bueno, hace unos años, supuestamente La NASA revelaba unas fotografías donde, ya digo, supuestamente Aparecía agua en Marte, ya sabéis, aproximadamente por ahí va el tema También, un día como hoy, se enterraba, hace ya, bueno, mucho tiempo A Mozart, un genio de la música Ya digo, todo esto supuestamente porque ¿Qué queréis que se os diga? Lo escrito de ayer Eso, siempre hay dos versiones Imaginaros lo escrito de hace siglos o hace milenios Ya digo, que hay curiosas efemérides como esas que os menciono Pero luego también hay, digamos Eso, un tipo de coincidencias en las que Efemérides con ese aire, como os he dicho, de los gauchos Por ejemplo, Irlanda firmó, digamos, su independencia En 1921, el 6 de diciembre Por ejemplo, el 6 de diciembre, hace tres años Supuestamente se abría, digamos, una nueva ventana Digamos, a la política y demás Tras, digamos, el fin Del chavismo En las que se abrían eso, unas nuevas elecciones Con unos tintes supuestamente distintos Ya digo, en principio Era lo que había Y por supuesto Aquí en España Hace 40 años Conozco a una persona Bueno, es un familiar mío cercano Que nació justamente O sea Bueno, para más señas es un hermano mío Mientras que la gente estaba votando Los españoles estaban votando por la constitución Hace hoy 40 años Pues bueno, mi madre estaba pariendo a mi hermano pequeño Por decirlo de alguna manera Entonces Es una coincidencia Hoy hace 40 años Que se votó la actual constitución española Curiosamente El destino ha querido que Bueno, un gran atentado Aunque quizás se sigue atentando Contra esta y contra Bueno, todas las constituciones Y sobre todo con la justicia A menudo Día a día en todo el mundo En todas las situaciones Ya digo que La casualidad ha querido Que justo 40 años después De eso De esa constitución En su 40 cumpleaños Se haya dado Caza Se le haya echado al guante A uno de Los primeros que Manchó Digamos Esa constitución Un grupo de asesinos Que Fueron los que ejecutaron Aquellos Abogados Laboralistas De Atocha En 1977 Ya digo que Todo esto Nos hace Son unos apuntillos Daros cuenta De todo lo que estamos hablando Pero ya digo que Todo esto nos hace pensar Que Hoy en día Ya eso En el tercer milenio De la era De Cristo Seguimos cometiendo Los mismos errores El mundo sigue Aún si cabe Más centralizado En el poder De unos poquitos Y quizá hay que aprender De aquellos gauchos Y Ver Que quizá Todos Tenemos algo que decir De que tenemos que luchar Contra Una u otra tiranía Uno U otro problema social Que hace que las personas Bueno Unas Estén pintadas de ángeles Y otras de Diablos Unas Entre algodones Y otras entre mierda Y quizá Todos Podemos ser un poco gauchos Y empezar A cambiar las cosas Empezar quizá En vez de a separar A unir Todo Y todos Quizá Hay que empezar a Destapar A todos esos Carlos García Juliá Como es ese personaje Que Bueno Han atrapado 40 años Después de Eso De la constitución De la De la votación De la constitución Cuando se cometió Esos atentados De Atocha Fue un año antes En 1977 Ya digo que Como aquel Quijote O gaucho Manchego Aquel que También luchaba Contra Quizá Eso Esas injusticias Sociales Quizá Ya digo Un gaucho Uno que como Luchaba contra Los poderosos Como iba Como iba En contra De los poderosos Como iba De caballero Andante Y de Eso Salvador De una u otra Contienda Pues fue tratado De loco Un loco Cuya Bueno Base de su locura Eran palabras Como las que Bueno Rezaba Cervantes En su Eso En su Quijote Un loco Cuyo Paraíso Cuyo Sueño Quizá Ese que De verdad Perseguía Era aquel lugar Aquel paraíso En el que no existía Ni Lo tuyo Ni lo mío En el que Nadie Ni nada Era de nadie En el que La verdadera Felicidad El verdadero Amor El verdadero Respeto Por todo Y todos Existía Y que Quizá Ya digo Hay que ser Para cambiar el mundo a mejor Quizá hay que ser todos Un poquito gaucho Y Sobre todo Luchar Como aquellos abogados de Atocha Luchaban contra Eso La tiranía que no quería desaparecer Y fueron Eso Quitados del medio A unos por locos A otros por esto A otros por aquello Pero Que queréis que se os diga muchachos Todos podemos ser un poquito gauchos Todos podemos ser Un poquito Quijotes Y empezar a Cambiar Quizá desde dentro De cada uno Este mundo Que a la mayoría No nos gusta A la mayoría Dice Vaya Vaya Mierda de mundo Vaya asco De vida Esas son palabras Que te las encuentras En la calle En cualquier persona A cualquier hora del día En cualquier momento En cualquier lugar De todos Depende Muchachos Que Empecemos a cambiar El mundo Que empecemos A convertir Lo que se está convirtiendo En un auténtico infierno Bueno En ese paraíso Ya digo Que aquel gaucho De Cervantes Al igual que Pintaron A Martín Fierro Que es Digamos El gaucho Por excelencia Digamos De Eso De los cuentos De las Américas Quizá aquí tenemos A nuestro gaucho A nuestro Quijote Y bueno Muchachos Pues Eso Aquí Otro Quijote De la misma mancha Como siempre Dice Eso Que somos uno Que soy otro tú